Estos son los 120 segundos del gato sobre la victoria de la América que acaba de obtener en los últimos minutos frente a Río Negro. Una sensación extrañísima la que uno siente con esta América de Cali. Lo primero que hay que decir es que al final fue el merecido ganador. Más de 25 tiros de esquina a favor, contra uno o quizás cero del equipo de Río Negro. América es un equipo que es muy raro, porque cuando llega el pecoso, comienza a ganar, comienza a hacer goles, y de un momento a otro se diluye y desaparece, y ya no se ve más la mano del pecoso. Hoy metieron toda la carne del asador, sacan al final una victoria que deja allí la sensación simplemente de que tenía con qué ganar, pero el equipo es flojo, el equipo no es bueno, y esto no estoy descubriendo que el agua moja, el equipo lamentablemente deja mucho que desear. Lo importante fue eso, que ganó, que el pecoso sigue sumando para la reclasificación, no quiere clasificación, para el descenso, no para que América tenga problemas en el descenso, sino para lo que se viene el próximo año. El próximo año que América tiene que hacer un cambio, no creo que puedan hacer un cambio de 25 jugadores, pero sí por lo menos que hagan uno de 20. La mayoría no están para estar en el América, y no creo que deseen estar en el América. Entre otras cosas, yo creo que el punto le queda muy difícil a la junta directiva, al presidente, al gerente deportivo y a toda la gente de América, en conseguir jugadores que realmente valgan la pena. Como lo dije en el video frente al Clásico, América ya merece un equipo de verdad, un equipo real, no un equipo de mentira, ni pegado con babas, ni mirando a ver qué sucede. Ojalá pecoso, que siempre lo he conocido con los pantalones bien puestos, pues los tenga de nuevo, siga siendo el técnico del América y exija una nómina de jugadores reales, verdaderos, una nómina de jugadores que tengan la categoría para poder no solamente vestir la camiseta del América, sino conseguir un título que tanto lo necesita la hinchada. No tengo nada más que hablar. Les repito, compártelo. ¡Gracias!